¡Feliz miércoles 22 de diciembre! Miércoles BLA, gracias por estar con nosotros. Tenemos cinco horas para ustedes. Traemos actitud, compañeros. ¡Sí! ¡Vamos ya! Traemos mucha actitud. ¿Alguien trae actitud de green? Sí, está así. ¡No! ¡Viene el carnaval! ¡No! ¡Viene el pájara brava! ¡No sé! Pero ¿sabes qué? Hoy dije, pónganme lo que quieran. ¡Anda de huevo! ¡Pónganme las plumas! ¡Pepi, pepi, 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 pepi. Bueno, oigan, anoche las leyendas se despidieron ya del exatlón. ¡Ay, sí! Lo hicieron de la mejor manera ganando el triangular por los 5 mil dólares. Y así lo hicieron. Ponle play. ¡Todo puede pasar en el exatlón! ¡Lanza, derriba, falla, pato, le pega, el poste, se cae, no se cae! ¡Esa fue por vibración! A recoger la segunda también. Y Pato detiene a uno. 5 mil dólares a la vista. Leyendas va de regreso a casa. Lo tumba. Lo consuma. Campeón no perdió una sola carrera. 5 mil dólares para Leyendas. ¿Qué pasó ahí? ¿Viste eso? Así como que se querían dar el beso, pero que no vio. Aparte de Zudi festejando con las Leyendas, aunque sea del equipo rojo. Las Leyendas se despidieron justo con esos 5 mil dólares. Y Zudi se queda, es importante decirlo, porque ahí está reforzando el equipo rojo y ahora más que nunca se puede ir. Más que nunca. Pero qué difícil que hagan el cierre de los triangulares con Pato tirando. ¿Saben qué Pato es? Una bala. O sea, Pato tira todo. No, Pato Araujo, Pato. Yo estoy considerando ir con los premios que hay en el Hexatlón. Estoy entrenando para ahí. 5 mil dólares. Oye, tú eres el Pato Araujo, pero del sin palabras. Eso sí, eso sí. En unos momentos completamente en vivo aquí en el foro de Venga la Alegría, Emilio Rodríguez nos va a contar todo sobre su eliminación. Hay que decirlo, el integrante más polémico de esta temporada, sin duda alguna. Vamos a ver qué opina la gente, por favor, en casa. Únanse a la conversación con el hashtag Miércoles VLA. Queremos saber lo que piensan. ¿A dónde vamos, mi Roger? ¿A dónde vamos? A la zona de espectáculos. ¿Verdad? ¡Eh! Estoy súper lista. Hashtag Miércoles VLA. Muy buenos días, compañeros. Y vamos a arrancar con la zona de espectáculos. Es José Manuel Figueroa quien llega con nosotros. Usted lo sabe, hace algunas semanas se recuperaron declaraciones de Alicia Machado que aseguró haber sufrido violencia doméstica por parte de José Manuel Figueroa cuando fueron pareja. ¿Te acuerdas, Horacio? Sí, porque además ya ven que se volvió muy célebre mi Alicia Machado por Masterchef, La Casa de los Samosos y rescataron esta entrevista de hace años. De hace años, pero pues actualmente es más vigente que nunca. Bueno, pues José Manuel Figueroa reacciona a esta polémica. También nos dice que aún no está cerrado el capítulo con su exnovia Farina Chaparro y además que planea casarse. Sí, señores, es José Manuel Figueroa. José Manuel Figueroa rompe el silencio entre las supuestas acusaciones de Alicia Machado, donde lo señalaba de agresivo y le tira tremendo zarpazo. Bueno, a Alicia Machado siempre le han caído mal las pastillas para bajar de peso. Entonces, pues es Alicia Machado, ¿qué te puedo decir? Siempre sí, nunca no, nunca nada. Está confundida, que Dios la bendiga. Adelante, lo que quiera decir ahí adelante. La verdad no le pongo caso a Alicia Machado. Al hijo de Joan Sebastián le llueve sobremojado. Y también habla sobre la demanda que la modelo Farina Chaparro interpuso en su contra por agresivo. Incluso, el cantante deja en claro si hará lo posible por meterla a la cárcel por tremendas acusaciones. Mi denuncia va espectacular, va muy bien. Las pruebas se han ido juntando. Va a haber muchas cosas que van a salir. Obviamente, yo estoy exponiendo lo mío. Me he guardado yo realmente porque sí quiero que el proceso legal tenga su fin y su respeto también. No, jamás por mí que se vaya al bote. Así de fácil. Si los elementos bajo la legal y la justicia dicen que sí, pues adelante, es el proceso que se debe tomar. Así como si ella tiene las pruebas en contra de mi persona, como dice y ha dicho tantas veces, pues me voy al bote, lo que diga el juez. Así de fácil. En otros temas, Figueroa sorprendió a la prensa al ventilar que este 2022 puede llegar al altar con Maricler. Con eso de que ya voy a juntar a mi mamá y a Maricler y que finalmente ya se van a conocer en persona, que están en contacto a diario, pero sí, yo creo que lo más exigen las dos, y también mi suegra, más a lo más tradicional. Entonces sí, yo creo que sí. Ya, ándale. Estoy ahorrando para el anillo. Estoy ahorrando para el anillo. Aguántenme, las vengo saliendo de la pandemia. Los voy a invitar, de verdad, para que se echen un trago, es claro, para que celebre que finalmente me caso y de verdad van a ser invitados, por supuesto. Con imágenes de Martín Soto, informó para Venga la Alegría, Yael Banegas. Algo tenemos que reconocerle a José Manuel Figueroa y es que enfrenta todos los temas difíciles. No sé si de la mejor manera, porque finalmente son mujeres que estuvieron en su vida. Entiendo que se sienta atacado por sus declaraciones, pero bueno, él está enfrentando y responde a todas las preguntas. No es de los que se va corriendo hasta la camioneta ni por la puerta del aeropuerto. No, ni aplicó el, los quiero chicos y nos mandó a la fregada. No, habló y claro, a su manera, pero habló. Es su forma de ver las cosas, hay un proceso legal. Él dice que lo está resolviendo y que está dando la cara y nosotros tenemos la obligación también de esperar. Lo que diga la ley es lo que debemos de creer. Eso es manejo de crisis correcto. Y bueno, por otro lado, ¿por qué estaba en el aeropuerto? Bueno, pues porque fue a recoger a su mamá que llegó a pasar las fiestas decembrinas procedente de Estados Unidos y bueno, va a estar con su mijito, o sea, José Manuel, y su novia. Veamos esto. Es una muñeca. Es una muñeca, es una mujer preciosa. Lindísima, muy cariñosa. Que se nos casa este año que viene y pues lo vemos. Pues perfecto. A ver si ya se sienta. ¿Le gustaría un bien de ti? No, uno, muchos. Más. ¿Qué le pareció la novia así a otro? Es una muñeca, es una muñeca. He hablado con ella por teléfono, es lindísima, muy cariñosa. La señora está haciendo referencia a Mari Kler, que estaba acompañando a José Manuel Figueroa, que es su novia y que ya nos dijo José Manuel que tiene planes y proyectos para casarse con ella de la forma tradicional, como Dios manda, Horacio, ¿eh? Así, con todas las de la ley. Lo que yo adoro es que hay compañeros del Mundo del Espectáculo como José Manuel Figueroa que siempre tienen pareja. Es un hombre muy atractivo. Es genial. Hay que decirlo. Es un hombre que tiene un atractivo especial y además es muy romántico y es muy seductor. Ha tenido novias bellísimas. Te voy a contar. Cuando yo hice Mira Quién Baila, él concursó. Y el jurado era Lili, Estefan, Bianca, Marroquín y yo. Cada vez que él salía a bailar, mi Bianca y mi Lili se derretían, ¿eh? O sea, decían, no baila bien, pero tiene mucha testosterona. Así decían ellas, ¿eh? O sea... En el argot sensuales tiene cosa mala, ¿no? Ándale. O sea, es un hombre que tiene... Ándale, ándale. Exacto. Un hombre atractivo, divertido. Yo me sé otra manera de decirlo, pero es demasiado temprano. Ya, ok, vas, vas, vas. No lo digas, es demasiado temprano. Ya, es broma. Efectivamente. Pero bueno, regresamos a las unas. Espectáculos. Hashtag miércoles DLA. Es tu tiempo, Sergio. Con veras y manzanas. Bueno, Daniela, con tres minutos. Oiga, de verdad, ¿qué hay cosas que solo pasan en México? Me va a entender por qué. Ya falta muy poco para la Nochebuena, para la Navidad. Y como cada año se anunció que durante los festejos decembrinos, es decir, ya tenemos varios días en este tema, se puso en marcha el operativo Conduces sin Alcohol. ¿Se acuerda que ya les mostré las multas que hay y las restricciones con el alcoholímetro? Esto para evitar accidentes automovilísticos en la capital. Al grado que prácticamente una cerveza, mira, das positivo y vámonos para el Torito. Pero por lo mismo, ya se dio a conocer el menú navideño si terminas en el Torito. O sea, no solamente infringes la ley, te vamos a dar de cenar. ¿Cómo no, papá? Solo en México, pero bueno, cada quien. Peras y manzanas. La primera pera dice, Conduces sin Alcohol instalará filtros en las principales horas viales como Anillo Periférico, Circuito Bicentenario, Calzada Federal, Ignacio Zaragoza, así como las principales entradas y salidas por las carreteras que conectan con la capital del país. Dos. Hasta el próximo 16 de enero de 2022, ahí tiene esta cifra, 805 elementos y 123 vehículos estarán desplegados en 23 puntos del alcoholímetro. Ojo, hasta el próximo 16 de enero. Es decir, si tú quieres hacer tu post-Navidad, tu post-Año Nuevo, pues también tu post-alcoholímetro. Hay tres novedades y resultas positivo en la alcoholemia. Los amparos no sirven. Acuérdense que de pronto te metían al Torito, pagabas un amparo y salías y después regresabas a pagar tu condena, es decir, meterte ahí en el tambo. Bueno, pues ya no. El auto ya no se lo puede llevar una tercera persona y si va al corralón hasta que se cumpla su sanción en el Torito, ahí va a estar. Cuatro. Si te detienen el alcoholímetro dos veces en un año o tres veces en tres años, se cancela la licencia de forma definitiva. Como resultado del programa Conduces sin alcohol, 7,679 personas han sido infraccionadas y 7,576 vehículos han sido llevados al corralón, lo que se traduce en una reducción de accidentes con consecuencias mortales y eso está muy bien. Ahora, ahí viene esta parte del color. El Centro de Sanciones Penitenciarias, Sanciones Administrativas y de Integración Social, así se llama, ¿eh? El Torito. Lo conocemos como El Torito, pero su nombre completo es el que le dije, pues ahora va a conocer el menú por si nos toca pasar la noche luego de ser detenidos. Se lo explico con manzanas. Híjole, échale, por favor. Menú para Nochebuena en el Torito. Vámonos, papá. Ahí me va diciendo, grupo, pavo en salsa de cireuela y guajillo, sopa de codito a la crema con piña y jamón, ensalada de manzana con duraznos y nuez, tradicional ponche de frutas, evidentemente sin piquetes, si no ya sería mucha desvergación, ¿no? Ahora, aquí me está diciendo, público, que van a dejar su casa y van a ir al Torito todos. Está mejor la cena del Torito. Siguiente, por favor. También para el Año Nuevo, una chulada, pavo preparado con tres chiles. A ustedes les gusta que tenga chile, ¿no? Ahí está. Espaguete a la crema con salchichas. También le gusta, ¿no? Sí. Ensalada de manzana con durazno y ponche de frutas. ¿Cómo puede ser? Cerveza, cerveza. No, no. Aquí están diciendo que cerveza sin alcohol. ¡Ya! Desvergonzados. Este año se van a preparar más de 27 mil porciones del menú especial en 13 centros penitenciarios o Toritos. Recuerda que puedes estar en el Torito máximo 36 horas y debes cumplir con el encierro para poder recuperar el coche. La zona de espectáculos completamente en vivo y les vamos a contar de Carmen Salinas Horacio porque ya se cumplió el novenario tras el fallecimiento de nuestra querida Carmelita y el día de ayer su familia ofreció una misa en donde fuimos convocados todos los medios de comunicación como ella lo hacía cada año. ¿Te acuerdas que hacía su posada y nos invitaba y nos daba regalos y hacía una gran rifa? Bueno, pues en honor a esa actitud tan bella de Carmelita, su familia hizo una misa. Llegó su hija, por supuesto, sus nietas. ¡Ay, qué bonita iglesia! Perdón que te interrumpa. Es la iglesia del Padre José de Jesús. ¡Qué bonita! Y el Padre Gomitas, que tanto quiero. Efectivamente. Vamos a ver lo que ocurrió. La misa de los nueve días del eterno descanso de Carmelita Salinas se llevó a cabo la noche de este martes oficiada por el Padre José de Jesús Aguilar en la parroquia de San Cosme y Damián, donde su hija María Eugenia, nietos, familiares, amigos y prensa acompañamos la urna donde ya se encuentran las cenizas de la primera actriz. Nos unimos al final de este novenario para ofrecer esta santa misa por nuestra querida Carmelita Salinas. Al escucharse la melodía de Cuna de Lobos, todos los presentes vivieron un momento de tristeza al recordar que era la música favorita de Carmelita pues su hijo Pedro Plasencia fue el creador de esta composición. Quiero agradecerle primeramente al Padre José de Jesús Aguilar que le pedí que le hiciera la misa a mi madrecita. Le agradezco mucho, Padre, la verdad. Las cenizas de la actriz salieron una vez más a su casa y posteriormente serán depositadas en el Panteón Español. Ahorita vamos a tener todavía unos días más. El domingo ya la llevaremos a la cripta familiar para que ya esté ahí descansando con mi hermanito, mi tío Chato y todos los familiares que están ahí. En los proyectos de televisión, cine, que ella dejó inconclusos de cierta forma, ¿cómo lo vas a abarcar tú? Hay una fecha de la película de Eugenio Derbez, todavía no la puedo decir yo, él es el que la tiene que decir. Y hay dos películas más, una que filmó en Cochabamba, Bolivia, y una que tiene enlatada, que se llama Los Cuatro Maras. Sobre el tema de la herencia de Carmelita, su hija María Eugenia comentó... Yo no he pensado nada de eso, porque primero para mí es un respeto hacia mi madre con su novenario y con todo esto, porque es horrible, ¿no? Desde un principio estar pensando en estas cosas, no, nosotros ya todo debe estar arreglado y ya se verá con el tiempo. Con imágenes de Jorge Casasola y que venga la alegría, Chabeli Huerta. Casi no lo puedo creer, cuando veo a Carmelita me parece que ha sido un sueño, demasiadas cosas en estos últimos días y la pérdida de Carmelita es muy dolorosa. No, sobre todo cuando Carmelita casi que un día sí, otro no aparecía aquí en la zona de espectáculos, porque siempre daba nota. Sí. Y la verdad es que si analizamos, pues qué vida tan feliz la de Carmelita, bueno, a pesar de sus tristezas como todo mundo, pero sana, trabajando, le da este stroke y un mes después muere y, bueno, aparentemente no tuvo dolores, lo cual agradece uno, ¿no? Ahora, qué detalle tan precioso en la misa, la música de Pedro Plasencia, que sabíamos era el gran dolor de Carmen, ¿no? Haber perdido a su hijo tan joven a causa del cáncer, ella cada momento los recordaba y en esta misa tan simbólica para la familia que estuviera esa música, me imagino que fue un momento precioso. Mira, qué bonito hablas, mi flor rubio. Y, bueno, cambiando de tema, la señora Melisa Sánchez, mamá de Eleazar Gómez, asegura que nunca perdonará a Tefi Valenzuela por meter a su hijo en la cárcel. Vean esto. Rompe el silencio doña Melisa Sánchez, madre de Eleazar Gómez, luego del dolor que le causó saber que su hijo estuvo encerrado más de cuatro meses por una supuesta agresión física hacia Stephanie Valenzuela. Si la golpeó o no la golpeó, sería por algo, ¿no? Porque él de la nada no golpea a nadie. ¿Cree que ella lo haya provocado entonces? Obviamente. Ni como madre ni como nada yo no puedo perdonar porque no soy Dios. A ella, después de todo lo vivido con su hijo y haber estado en la cárcel, ¿lo perdonaría? No, le quiero cortar. A lo mejor no digo que le quiero hacer. Los dejó pobre, imagínate. Los dejó pobre, señora. Tuvieron que pedir por todas las para apoyar a su hijo. ¿Cómo? Tuvieron que pedir dinero por todas las para apoyar a su hijo para pagar lo que pedía. Exactamente. ¿Fue mucho lo que pedía? Mucho. ¿Y ya terminó de pagarle? Sí. ¿Cómo cuánto fue ella también? Mucho. ¿Cómo cuánto? No te puedo decir cuánto, pero sí fue bastante. Señor, ¿y con usted ya nunca más Eleazar ha mencionado el nombre de Téfi ni siquiera lo que vivió? No. ¿La ha olvidado él? Pues no sé, pero en la casa no se menciona para nada su nombre. Pues yo el día que la conocí, ¿qué te puedo decir? No me cayó nada bien. ¿Por qué, señora? ¿Qué vio? Pues algo traía que no me cayó bien. La vi nada más un rato y con un rato me bastó. ¿Cree que estaba enamorada de Eleazar, señora? No. No para nada. ¿Cree que lo haya utilizado más bien? Más bien. Con imágenes de Jorge Casasola y que venga la alegría, Chabeli Huerta. Bueno, con todo respeto, creo que los padres cometemos un error al justificar las malas acciones de nuestros hijos. Eleazar Gómez golpeó a su novia y eso no se puede justificar, aunque sea su madre. Todo lo contrario, yo creo que los padres debemos ayudar a que nuestros hijos no cometan ese tipo de errores. Sí, pero esta señora que pertenece a otra generación también es víctima del machismo tóxico. Es decir, es de estas personas que creen que una mujer puede provocar a un hombre para que la golpee y entonces justificar su terrible acción. Esto nada más es la muestra del machismo tóxico que permea no únicamente en hombres, sino en mujeres, madres que educan machos golpeadores, como Eleazar. La clásica frase de si la golpeó, algo habrá hecho. No, 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 de ninguna manera. No hay justificación alguna para la violencia en contra de una mujer o en contra de un hombre también. Totalmente. Ahora, entiendo que la señora no está acostumbrada a enfrentar a los medios de comunicación, a enfrentar preguntas. Sabemos también que en algún momento tuvo un problema de salud, tuvo un derrame cerebral. No me queda claro si ella tiene la capacidad para responder este tipo de cuestionamientos. Estaba respondiendo. Porque lo que respondió no es coherente en una sociedad que hoy por hoy clama justamente para que este tipo de acciones no se realicen. Esto, hablemoslo como tiene que ser, ahora sí, como diría Sergio Sepúlveda, con peras y manzanas. En las nuevas generaciones, pero en las viejas generaciones siguen pensando que si una mujer es violada es porque a lo mejor ella lo provocó por vestirse sexy. Sí. Eso es machismo tóxico del cual... Claro. ...hemos sido víctimas todos, hasta los propios machos. Y no lo podemos consentir. No. No lo podemos consentir. No, señora. No, señora. Pero bueno, vamos a otros temas que son más agradables. ¿Me puedes recordar, Horacio, cómo reaccionó Paulina Rubio en el aeropuerto? ¿Qué fue lo que dijo? Iba así toda tapada y ella, ¿saben qué? Los quiero, pero vayan a la fregada. Los quiero, pero... ¿Dónde está mi guarura? Pues eres un estúpido. ¿Dónde estás? Los adoro. Así fue. Bueno, después de lo que sucedió con Paulina Rubio en esta semana y que ha sido tan comentado, yo creo que Paul dijo, a ver, voy a darles un poquito de bombones a mis seguidores y envió un mensaje de Navidad totalmente contraria a su actitud en el aeropuerto. Vamos a ver. ¡Feliz Navidad! Pásenla increíble. Muchísima salud. Gocen. Coman rico. Pero sobre todo, pásenla divino. ¡Feliz Navidad! Ya ves, divino. Pásenla divino. Y yo de Navidad sí voy a acabar la primaria, chicos. ¡Ay, ya deja en paz a Paulina Rubio! ¡Es broma! Se ve preciosa ahí. Se ve preciosa. A ver, está preciosa, pero qué mamuca en el aeropuerto. Perdón que te lo diga. Bueno, pero todos en este mundo tenemos la capacidad de revirar, de arrepentirnos y después, mira, qué bonita actitud. Quiero desearles Feliz Navidad, pero antes discúlpenme porque me porté muy hojada en el aeropuerto. No, eso no lo hizo. Pero bueno, ahí está el contraste de actitud entre un momento y otro de Paulina. Y bueno, Dana Vázquez, que usted preguntara quién es Dana Vázquez, tiene toda la razón porque ella es conocida dentro del mundo del espectáculo, es una public relacionista que ha trabajado, bueno, con Belinda, con Ana de la Reguera, con muchas celebridades. Y bueno, denuncia a un hombre que maltrata animales. Hay que contar antes que ella pierde a su perrita y entonces arma toda una campaña ayudada por todas las celebridades con las cuales ha trabajado porque ella estaba decidida a encontrar a su perrita. Y en esta búsqueda se encuentra con un horror porque el hombre que cuidaba a los animales, no nada más de Dana, sino de Belinda y de Alejandra Guzmán, no los cuidaba, los maltrata. Y esa es la denuncia que ella hace en redes sociales. Vamos a escuchar. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que han reposteado la búsqueda de Vivi. El señor Jorge Garrido, que aquí está su foto, él es entrenador de perros, él tenía a Vivi, lo conocía supuestamente yo hace hoy de tres años. Él es dueño de una escuela que se llama Ring del Norte, que se dedica a cuidar y a entrenar perros, supuestamente también. Él se llevó a Vivi, yo pedí que la entregara, con muchos pretextos dijo que no podía. Él llama a Ale y le dice que el perro fue robado, que lo amagaron con pistola a él y a un cliente. Este cliente primero fue un afectado, segundo fue un socio, después fue su abogado. En las cámaras y en todas partes no aparece nunca una camioneta, ni un hecho real como el que ellos describen. Este señor no ha dado la cara, él también tenía los perros de Belinda, yo tuve a mal recomendarlo, y los perros de Alejandra Guzmán. Los perros de Alejandra Guzmán los recogió rápido y presentaban desnutrición, deshidratación y como desorbitados. Los de Beli también los recogió, pero ellos presentan hoy mordidas, un tumor en la cabeza por descuido, mordidas en el cuello, un perrito de ellos se está quedando ciego y dos de ellos padecen convulsiones. Imagínate el horror de que tú los dejas en custodia de una persona que aparentemente ama a los animales y encuentras que los maltratan, los están deshidratados, están lastimados, y en el caso de la perrita de Dana, le venden a su perrita y a ella le venden la historia de que se la robaron. Y ella está solicitando a una pareja, ella cree que está en la condesa, la pareja en donde vendieron a su perrita, que le regresen a su animal. Imagínate nada más. Y por eso presenta imágenes de esta persona para que no viva otras familias el horror que ella vivió. Y este video se ha viralizado y bueno. Por otro lado, este... Tenemos imágenes del canelo con lucero, porque anoche allá en Monterrey, pues le hicieron un homenaje al canelo, obviamente por la labor tan destacada en el deporte y en el boxeo. Y lucero y Mijares estuvieron acompañándolo en este homenaje, cantaron en el escenario. Es que van a hacer gira juntos, ¿sabías? Bueno, sí, lucero y Mijares, efectivamente. Sí, claro, nada. Pero bueno, y el canelo fascinado de que ellos estuvieran... Y Mijares, ¿por qué está vestido de Walter Mercado? Ah, porque hacía mucho frío, ¿no es Walter Mercado? Me voy a regalar una pasmina. Bueno, cambiando de tema, regresan los chicos de la banda por ocho funciones. Para que toda la gente que no la ha visto vaya, este 25 de diciembre, que es un día padrísimo, es sábado, damos dos funciones. Al día siguiente, 26, damos una función. Y vamos a trabajar también 29 y 30, que son miércoles y jueves, y luego viernes y sábado, y bueno, perdón, sábado y domingo, y terminamos el 2 de enero. Córrale, es una obra maravillosa, genial, simpática, y no se pierda los chicos de la banda, Teatro Xola. Son ocho funciones en seis días, bolos en Tickets Master y en el Teatro Xola. Compre, compre, compre sus boletos, porque va a ser una semana fantástica con Horacio Villalobos. ¿A dónde nos vamos? Atención, guardianes y conquistadores, la gran batalla por la Navidad. Esta noche, 7.30 por Azteca 1. Esa sí, no nos la perdemos, la gran batalla por la Navidad, pero tampoco se pierdan esta gran entrevista. Está con nosotros el reciente eliminado de exatlón, nuestro querido Espartacus, Emilio Rodríguez. ¿Cómo estás? Aquí andamos muy bien, a ver, tú. ¿Qué pasó, amiga? Nada, aquí estoy. Emilio, bienvenido, Emilio. Bienvenido. Mira, me voy a cambiar de lugar, porque Sintia es roja. Soy roja, aunque mi saco no me lo permite en este momento, pero soy roja totalmente. Para que sientas algo cercano. Emilio, estoy triste, porque tú llegaste poderoso, con la intención de quedarte, y estás acá una... Pues realmente llegué con toda la intención de levantar al equipo. Sé que hice varias promesas que quedaron pendientes, pero mi intención realmente era la mejor. ¿Se veía más difícil, sería más fácil de lo que parece de exatlón? Sí, honestamente, tú lo ves en la tele y dices, ah, ¿cómo no es harta de ese aro? Pero ya estando ahí sí es demasiado difícil y más... Se me hacía más difícil la parte de los parkours, porque estoy muy alto. Entonces, a veces pasar por espacios tan angostos se me complicaba demasiado, pero lo disfruté mucho. Oye, te fuiste ya del exatlón con algunos amigos y realmente conmovido en ciertas ocasiones, sobre todo cuando se fue Alan. Yo vi que hasta una lagrimita por ahí salió, ¿eh? Creo que esa eliminación fue demasiado emocional, porque con los que yo más me llevaba era con Alan y con Javier. Entonces, yo no quería ir a esa eliminación con ellos. O sea, cuando Alan se propuso para ir y cuando dicen ya ir, dije, no. Entonces, cuando sale Alan, sí me pegó mucho, porque con él practicaba demasiado. Entonces, sí llegué a hacer un buen lazo de amistad con él y sí, no me gustó que se fuera. Hay que decirlo, y de hecho yo ya lo comenté cuando empezó el programa, Emilio, yo creo que has sido la figura más polémica de esta temporada en exatlón, porque llegas a hacer declaraciones muy fuertes, ¿eh? Dicen. Que sí, que si no, que sí. Que si Maki, que era la tía y que tenía sus comentarios. O sea, realmente, tú decías unas cosas y teníamos la respuesta del otro equipo nosotros aquí, en vivo. ¿Sabes que generaste todo tipo de comentarios y de reacciones, no? No pasó nada. Lo dije en serio. ¿Lo has visto? ¿Has visto la reacción de ellos ante ti? ¿De ellos? No. ¿Lo vemos? A ver. A ver. Yo creo que Maki es muy hipócrita ante cámaras, ante las personas. Realmente a nadie le cae bien y nadie lo dice. Yo sí. No sé qué Dugan me estaba diciendo en mis atuajes, si nada me le quedan a Maki. Y dije, no le respondo. Y fue inconsciente. No la puedo juzgar ni emitir un juicio de su vida afuera como persona y como sea, pero aquí como competidora su actitud no me cae bien. Oye, viejo, ¿en Maki ese concepto cambió a lo largo de la competencia o te siguió cayendo mal? Pues honestamente es igual. O sea, no la puedo juzgar como persona afuera. Como persona no la puedo juzgar como ser humano. No dudo que ella sea una buena persona aquí afuera de Zatlón. Pero como competidora, sus actitudes como no me caía muy bien. O sea, te barrea mucho a todos. Te sentía, o sea, con pincitas la tenías que trocar. Entonces, a mí ese tipo de personales no me caen muy bien. Oye, mira, eres muy competitivo. Demasiado. Y a veces te dolía perder. ¿No sabes perder? Sé perder, pero no me lo permito. O sea, mi mentalidad es, tengo que entrenar tan duro que no puedo perder. Entonces, para mí perder, o sea, como no estoy acostumbrado a perder aquí afuera, entras y pierdes todos los días. O sea, ¿por qué no puedes ganar todos los días? Totalmente. Bueno, y ya que no ganaste tú, obviamente porque pues ya te tenemos aquí, ¿quién crees que debería ganar Hexatlón? De hombres yo me voy más por Ever y de mujeres su D.K. Su D.K. Oye, nada más, en cuanto a Ramiro y Coque, ¿cuál fue tu concepto ya saliendo de aquí? ¿Van a ser tus amigos en algún momento o definitivamente bloqueados a L.B.? Como repetí con Maki, no, o sea, no los conozco afuera. ¿Sí? Como competidores, sencillamente no me simpatizaban mucho por las mismas actitudes, pero afuera es otra cosa, pero adentro no, o sea, no... ¿Quién era tu principal enemigo ahí de los azules? Es que los dos, pero me gustaba más salir contra Ramiro, honestamente. A ver, Emilio, llegamos a pensar que era un poco un personaje que te habías creado para llegar y entrar a hacer polémica, Hexatlón, pero lo comprobamos que no. O sea, tú eres así, tal cual te mostraste en Hexatlón. Pues yo creo que... ¿Así se debe de ser? Exacto. O sea, si entras con una máscara y pasa mucho realmente, y yo peleaba mucho con hasta mis propios compañeros, que son unos... En las cámaras. En cámaras y son otros atrás. Entonces era así de... ¿Por qué no dices las cosas como son? O sea, yo era muy así de... Si me molesta algo, voy y te lo digo. No tengo por qué andarlo diciendo por atrás para que luego te llegue un medio rumor y se complique todo. Es que, ¿sabes qué? No estamos acostumbrados a las personas directas. Por eso también una persona directa siempre tiende a ser como polémica, de, ay, pero ¿por qué está diciendo eso? Pero lo sostienes, lo dices. Ahora, explícanos lo que nos dijiste en la videollamada. Decías que habías salido tú porque te habías querido dejar perder. ¿Cómo estuvo eso? Yo tomé esa decisión. ¿Tomaste la decisión de salir? Tomé esa decisión y me dolió mucho. Honestamente, estoy tranquilo. He dormido tranquilo, pero sí me quedé con esa espina de... sí me quería quedar. Amé la experiencia, amé todo, pero conforme las semanas fueron pasando desde la salida de Alan, luego la eliminación de Madora, que igual ahí tuve medio roces y luego a los dos días sale Yair, sí me quedé... Todos nos quedamos como tocados y yo tuve que ser realista y tuve que aceptar que ellos dos podían generar más puntos a futuro que los que yo podía generar en ese momento. Lo hiciste pensando en el equipo entonces. Sí, y se los dije. Se los dije a Tony, se los dije a Eber, se los dije a Sui, Sui me regañó, Dani igual me regañó, pero por... Yo también te hubiera regañado. Yo también, yo... te he quedado para dar más por el equipo, pero bueno, ya que estás aquí, por favor, escribe tú la Biblia. Es nuestra Biblia. Mandamiento. Ok. Mandamiento para Hexatlón, para la vida en general. Que te acompañe todos los días. No, la verdad es que siento que si te hubieras quedado un rato más, Emilio, o sea, ya estabas ahí. Ya sé. Eso sí creo que... Dejen que se concentren mientras se escribe. Yo lo estoy regañando aquí mientras se escribe. Esta noche en Hexatlón van a jugar por la Navidad, Capi. Es bien importante la Navidad para todos, si están lejos de su familia, pero al menos tener algo ahí en su familia de Hexatlón. Oye, ¿no tendrán Navidad? ¿No nacerá el niño Jesús en ese hogar? No, no tendrán cena, no tendrán festejo, no tendrán una cena de Navidad. No tendrán lo más importante de la Navidad, que son los regalos. No lo tendrán. No importa cuánto caigas. Es lo más importante, Roger. No importa qué tan oscuro esté. Ah, no lo pongan nervioso ahorita. Está terminando, está terminando, Emilio, su... Es una canción esa, Emilio, no digues. Es una canción de Arjuana. Oye, no me lo hagas enojarte, son. El cápiz te cae bien, ¿no, Emilio? ¿El cápiz te cae bien? Sí, tú me caes bien. Pues no, no lo conozco. Oye, Emilio, ¿y nosotros? Sí, honestamente no tengo ninguna diferencia con él aquí. No los conozco. Siempre fue más competitivo adentro, pero ustedes no tengo por qué me caigan mal. Ya nos caíste todo. Tú también, Emilio, ¿eh? Ya, bienvenido, Emilio. Bienvenido al mundo de la televisión donde el pan de cada día es la hipocresía. Hashtag Mirkales de Lea y les enseñamos el mandamiento de Emilio. No se lo piden en redes sociales. Vamos contigo, Roger. Con la mejor estaba, ¿está, Jalil? Mi search, Chocapuñito, qué alegría estar contigo. Y les traigo algo muy especial porque justo el 20 de noviembre aquí en la ciudad nacieron dos pingüinitos. ¿Sí? Y me encantaría presentárselos, están divinos. Y como tú lo sabes, mi search, cuando está la vida en cautiverio, que es para proteger y preservar, pues, las especies, si se llegan a reproducir, quiere decir que están en buenas condiciones. Es que cuando uno se reproduce, siempre están en buenas condiciones, Jalil. Exactamente, pero normalmente si están estresados, pues, no va a suceder eso. Entonces, quiere decir que los están cuidando muy bien. Estamos estresados. ¡Oh! ¡Oh, Jalil! ¡Ay, qué gusto! ¿Verdad, compañeros? Oye, un dato que de pronto ya creo que lo hemos publicado alguna vez. Una vez que tuve la oportunidad de tocar un pingüino, también en un reportaje, a la vista parece que tienen pelo y no son aves, tienen plumas, pero muy finitas, unas plumas muy especiales que les permiten hacer una capa también como con grasita para poder soportar temperaturas muy bajas cuando están nadando. Y tienen dos ojitos, bueno, dos tipos de ojos. Bueno, van a checar más información en el reportaje. ¿Te parece si lo vemos? Por favor, con tábata, Jalil. Besitas. Quiero contarles que estoy muy emocionada porque estamos a punto de conocer a dos crías chiquititas de pingüino. Pongan mucha atención, todo lo relacionado para que se den en perfectas condiciones. Nuestra misión aquí dentro del acuario siempre ha sido crear pasión y conciencia sobre la vida marina. El año pasado tuvimos una cría que es Alex y este año tenemos dos crías las cuales son eclosionadas de Nico y de Vale. Son como nuevos hijitos de la familia. Así es, son nuestros nuevos bebés. Estoy muy emocionada, estamos todos equipados de una forma correcta, así que allá vamos. Vénganse. ¡Achín! Vamos a conocer a las crías, acompáñenme. Vamos a sacar al que nació el 20 de noviembre. Excelente. Nació el día de nuestra revolución, así que vamos a conocerlo. Ahí lo tienen en pantalla, es una cría, está hermoso. Máximo va a cumplir un mes de nacido, ¿verdad? Apenas va a cumplir un mesecito, está unos días ya de cumplir su primer mes de vida y bueno, para su tiempo de vida y para su tamaño está en perfecto estado. Está chiquitito. Este tipo de plumaje que se ve como pelucita es especial por su edad, debo va a ir cambiando un poco. Así es, este tipo de plumaje que acaban se llama plumón y entre los 70 y 75 días él ya va a tener completamente el plumaje normal que nosotros vemos, el que es impermeable y que no tiene ningún problema. Así que en un futuro su plumaje va a ser diferente para poder tener una capita como de grasa y poder nadar, ¿no? Así es. Cuando los seres vivos están tranquilos y se pueden reproducir es un sinónimo de que están en buenas condiciones, así que si estos pequeñitos llegaron aquí es porque está todo tranquilo, ¿no? Exactamente, este trabajo lo tenemos desde hace más de cinco años. Entonces tiene como dos párpados, una membrana y aparte su parpadito. Ajá, no se acaso a percibir muy bien a simple vista la membrana, pero bueno, también la van a cerrar cuando ellos van a ingresar al agua. Excelente. Este tipo de revisiones se hacen diariamente, así nosotros nos aseguramos de que ellos estén en muy buen estado físico. Ellos habitan normalmente en las costas antárticas, aunque bueno, sus papás nacieron ya bajo cuidado humano en un acuario en Japón. Todos, todos los pingüinos habitan en el polo sur. Él es Alex, tiene una marca en su aletita, ¿no? Si ustedes van a cualquier pingüinario del mundo, van a encontrar un marcaje muy, muy similar. Así podemos saber que él es Alex. Aquí siempre están ocupados en actividades para que ellos estén relajados, se sientan en un ambiente tranquilo y se preserve la especie, ¿no? Todos los días hacemos enriquecimiento ambiental que es súper, súper indispensable para nosotros para mantenerlos activos, tanto física como mentalmente. Dense una vuelta a este gran acuario aquí en Miguel de Cervantes Saavedra, 386. Muchas gracias de verdad por abrirme las puertas y vengan a conocer a las dos pequeñitas crías. Alex está luciendo tal cual, va directo a la cámara. Véanlo, véanlo. Yo me despido, soy Tabata Jalil y que venga la alegría, ¿no? Muy bien, Alex, qué guapo. ¡Ay, sí, tú! Bienvenidos a Usmeando en las redes. Otra vez, Usmeando en las redes. Pensé que empezó la cortinilla de nuevo. Es un loop intermitente. Vamos a vivir a través de los famosos. ¡Échale! Arrancamos con Bárbara de Regil. Vamos a ver qué subió Barbarita de Regil en redes sociales. Me sacó. ¡Ay, Grinch! ¡Ayer lo vimos! Sí. Ayer lo estábamos viendo suyo, esta... Es una Grinch. Caracterizó de Grinch. Es una Grinch con cuadritos, ¿eh? Exacto. Hubiera preferido que se pintara todo el cuerpo de verde. Sí, ¿verdad? ¿Pero ven qué nos dice en su dedo? ¿Qué nos dice? Miren, nada más lo que nos dice. ¿Dónde? Dice, ¡Ah, cállense todos! Oye, es como de Cholo, ¿no? Es de... Está padre, está padre. ¿Pero aquí hizo la expresión o así está caracterizada? Así está caracterizada, ella nomás subió un poquito el labio. Nomás le subió así un poquito. Ajá, sí, pero tiene las líneas de expresión marcadas. A ver, hazle, Cintia, a mí no me sale eso. Así, ¿verdad? ¡Ah, de Grinch! No me gusta la Navidad. A ver. ¿No, Fricol? No me gusta la Navidad. Sí, sí. No traigo, desayuné, guapé. No, señor, sí. No traigo fricol. Ahí está Bárbara. Oye, muy bien, Barbarita. Que se roben nuestra Navidad, si quieres, róbese lo que quieras. Oye, agárrense con la que viene. ¡Feliz Navidad! Agárrense, feliz Navidad a todos. Esther, espósito. Este monumento de mujer. ¡Wow! 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 Like de Ricardo Casares que ayer le estábamos diciendo, ahí están tus likes, todos en el cuartito embobados con esta mujer. Es que sí está muy bonita, la verdad. Hasta aquí está muy hermosa. Está perfecta, ¿no? Sí, está perfecta. Creo que esa es la del Valle, no sé dónde está. No, es en Madrid. ¿No? No sé. Ahí ya tomadilla. Aparte fue como todo un día, fue en la mañana, en el atardecer y en el anochecer. Pero hay playa, no había visto, entonces debe ser, ¿qué será? ¿Qué será? Ibiza. ¿Yo soy lago? No, Ibiza, puede ser Ibiza. Puede ser Ibiza. Por allá en España. ¿Quién se lleva con ella? Yo, ahorita le marco. Pregúntale a mi papá. Oye, ¿dónde estabas? Cristina. ¿Cristina Aguilera? Qué chulado. Cristina Aguilera. Ya es hora de Cristina Aguilera. Esa es la que acaba de resurgir, acaba de sacar una rola con Becky G. Muy padre. Con Nati Peluso. Se tardó, ¿no? Nati Natasha, sí. Ya se había tardado. Siempre ha estado en la música, pero ahora que se juntó con Latinas Poderosas, ya imagínate, una de las mejores voces del mundo, Cristina Aguilera, con Latinas Poderosas, a mis muchachas se llama la rola. Está cantando mejor que nunca. ¿Te gusta el látexin? Sí, cómo no, me parece muy sexy, pero nunca la había usado en guantes, fíjate. Yo tampoco. Como que siempre son en pantalón o leyes, pero mira, se ve muy sexy. Aunque anda todo sudado, pero está padre. Porque una termina siempre sudada. Ay, prepárense, mujeres, agárrense, porque se viene el Cristiano Ronaldo. A ver, el Cristiano Ronaldo. Sí domina bien ahí. El bico. Qué tiernotas de verdad. Es que todos los futbolistas tienen buena pierna. Tienen buena pierna. Tienen algones, todos los futbolistas. Tienen algones, verduritos. Y cuadritos, pero más, ¿sabes qué? ¿Cómo corre el sudor? Va jugando a sudar, tic, 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 tic. Eso es una campaña, le echaron con atomizador. ¡No! Yo pensé que entrenó una hora antes. No, no mata la ilusión. Se quebró la magia. No seas envidioso, Capu, es que también tú. No, sí es sudor. Ah, ya es así. No, cómo de que no, sí, sí. Aparte, no tengo ni tachón. ¡Ay, eso sí es cierto! Lo que más es. Qué poco profesional. A ver, ¿quién quiere ver el tachón? ¿Quién se...? ¿Quién quiere ver el tachón? ¡Ah, yo sí! ¿Quién quiere ver el tachón? Yo sí, yo sí, yo sí. Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Ninel, con el pote! El pitachón. El pitachón. ¡Ninel, terminando de hacer ejercicio, todavía trae su guante. El guante. El ejercicio. En su casa. En su casa. En su habitación, porque aquí está la cama. Hay mucha gente, muchos artistas que empezaron a hacer ejercicio en su casa por la pandemia. Oye, yo me uno a los que nos ponemos a hacer ejercicio la semana del 24. ¡Ay, sí! ¿Cómo sabes? ¡Claro! Para comer bien. La semana, porque así ya no tenés remordimiento. Exacto. Yo, 2022, prepárense. ¿Qué? ¿Qué? Se les acabó su semigordo. ¡No! Pero tú dijiste el año pasado eso. El año pasado yo no dije. ¿No? Sí, cada vez me lo has hecho. Yo dije, voy a engordar más. Ah, sí. ¿Y lo cumpliste? Sí. ¡Eh, felicidad! Se va a firmar un contrato. No, 2022, eso sí, prepárense. ¡Ah! Mínimo, la chichi la voy a bajar. ¡Eso! O sea, no bajar hasta acá, sino bajar más. Como mi tía. No, pues bien, Inel. Pero qué bonita axila tiene de Inel Conde, no, hablando de eso. Ajá. Hay de axilas a axilas también, ¿eh? Debe estar musculosa. Hay de axilas a axilas y la tiene bonita y limpia. Sí. Y blanquita. Mañana seguimos sosmeando en las redes. ¡Eh! ¿Qué se la ha chupado? ¡Clau! ¿Qué cosa? Oigan, chao, presten muchísima atención porque estoy segura que ustedes, al igual que todos, no sabemos envolver nuestros regalos de Navidad. Y si están en este dilema de a dónde mandarlos o quién me puede ayudar, Dani Aces, que es maestra de manualidades, está con nosotros en Venga la Alegría. Para que nos des algunos tips, Dani, para envolver esos regalos. Sí, lo que más damos esta Navidad es un vinito. Entonces, si quieres empezamos con este. ¡¿Quién quiere un vinito?! ¡Oh! ¡Oh! Y que esto, que el otro salud. Entonces, vamos a poner, ¿qué papel puede ser el que sea? Eh, de preferencia uno brillosito para que luzca más. ¿Lo vamos a doblar cómo? Tú ven, nos explica. Así como está. Tiene que ser un cuadrado y luego lo hacemos en triangulito. En triangulito, muy bien. Y de ahí ponemos la botella en la orillita. Sí. ¿No la sujetamos con nada? No, así. Y después le damos una vuelta. Ajá. Y usamos un poquito de directo. ¿Otra vuelta? Espérate, mana. Que la pluma del Grinch se me anda. Ahí está. Y de ahí lo vamos a envolver. Oye, qué buen tip, ¿eh? Así. Ahí lo vamos poniendo. Eso. Y luego le damos la vueltita. La otra vuelta. Y seguimos dando vueltas. Hasta la mitad. Hasta la mitad. Y de ahí. Así. Y vamos a hacer esto. Así. Se le va a doblar a la mitad. Ajá. Y vamos a hacer un zig zag. Ajá. ¿Sí? Sí. Sí. Ay, no, Dani. Es que tú sí tienes mucha habilidad. Así. Muy bien. Otro. Ajá. Y el piquito. Perfecto. Entonces, de cierta forma fue envolverlo desde la orilla. Ajá. Fuera dando vueltas la botella. Y cuando ya estamos a punto de terminar la envoltura, empezar como que a doblarlo de esta forma para que quede como un abaniquito. Un zig zag. Ajá. Un abaniquito. Un abaniquito. Y le ponemos ya nada más diurex y ya está listo. Ajá. Muy bien. Esa sí hacemos una botella. Yo terminaré ahorita mi envoltura. Ahora. Y luego. Si envolvemos. Lo que también se da mucho son los calcetines. Sí. Aquí tenemos unos, unos granditos y unos chiquitos. Unos chiquitos. Cualquier papel podríamos utilizar. En este un poquito más durito. Ajá. Para que no se rompa. Ajá. Para que no se rompa. Entonces, vamos a hacer. A ver, espérame. Déjame, déjame verla acá para poder ver bien. Vamos a hacer. Venos explicando. Vamos a doblar. Un pedacito, como un centímetro. Ajá. Y luego a la mitad. Perfecto. Y luego a la mitad. Muy bien. Eso. Y luego otra vez. Inténtenlo. Hay que ser creativos. Y otra vez a la mitad. Ven. Son tres dobleces. El primero. El segundo. Ajá. Y el tercero. Ahí está. Y luego vamos a hacer esto. Vamos a doblarle un cuadrito. Ya lo que tenemos así, lo vamos a doblar de esta forma. Un cuadrito. Muy bien. Otro cuadrito. Y después otro cuadrito. Hay que tener paciencia también para envolturas. Porque si no, queremos nada más así. Y entonces vamos a cortar. Y nos ahorramos la envoltura. Porque en estas épocas los que envuelven regalos. ¿Cómo lo corto? ¿Cómo lo corto? Así. En una orilla. Ajá. Perfecto. Y luego le das la bolsita. Y la otra orilla. Y la otra orilla. Cortamos. Que sea como en diagonal. Ajá. ¿Qué vas a hacer, Dani? A ver. Un dulcecito. Falta las otras dos. Ajá. Ya no están. ¿Así? No tanto. Ah, caray. Así. A ver, la mitad. Ahí, Laura. Ahí, Laura. Ahí está. Muy bien. ¿Otra orillita? Ajá. Ahí está, vean. Y ya luego quedó un dulce. Y ahí está otro. Ah, hicimos un dulce. Ajá. Miren qué bonito dulce nos quedó. ¿Les gustó, chicos? Sí, no solo haces chiquitito tu calcetín. Si quieres, tú envuelves tú chiquito. Este chiquitito. Y se envolva. Enrollamos, enrollamos el calcetín. De esta forma. Y ya tenemos nuestro dulce. ¿Con qué lo amarramos? Ah, aquí había unos listoncitos. Ah, con listoncitos. Entonces, perfecto. Ahí está. Entonces, ya les enseñamos... Bueno, así quieres ponerle aquí en directo. Ya les enseñamos la envoltura del dulce, ya les enseñamos la envoltura de la botella. ¿Qué más? Y les falta una cajita. Eso, perfectísimo. Ahí está. Muy bien, seguimos. Y luego es esta. Vamos a hacer la cajita. Que sí para la joya, que sí para cualquier cosita que vamos a entregar. Eso vas a hacerlo con papel. Sí. Papel. La lustrina, como diríamos. Muy bien. Puede ser, de preferencia, uno que no esté tan durito para que... Para que se mueva. Esto sí es complicado de envolver, ¿o no? Algo sí. Porque siempre las orillas terminan siendo un caos. Pero, ¿cuál es el tip? Hacer los dobleces muy marcaditos para que no este se nos arrugue. Y primero sujetarlo, ¿verdad? Ajá. Así en medio. Envuelas. Ajá. Sujetas. Ajá. Ahí está. Y le das una. Pues otra. Sujetas. No importa que se vea la cinta, ¿verdad? No. Y el tip es tener una cinta que sí agarre bien. Que sí agarre bien, porque si no todo queda manoseado y no nos funciona. Qué bonita mañana envolviendo nuestros regalos juntos, mientras ustedes están viendo Venga la Alegría. Qué a gusto, teniendo el tiempo. Eso. Y ahora que ya lo tenemos así, ¿qué pasa? Le metes aquí abajito. Y si me queda muy largo, le puedes cortar. No hay ningún problema. Entonces le vamos a cortar. Ahí está. Miren, voy a cortar porque me quedó muy largo. Y ella lo que nos está enseñando... ¿Le puedes mostrar a la cámara? Se le dobla aquí. Es justo eso. Entonces yo lo voy a hacer... Entre más cortito nos quede mejor, ¿verdad? Si les queda un piquito así, le doblan aquí. A ver, entonces doblo. Mira, me quedó todo. Si les queda largo así como a mí, hay que cortarlo más. Sí. Eso. Entonces voy a cortarlo más. Muy bien. Está muy largo. Ahí está. Perfecto. Listo. Envuelvo. Ajá. Le pongo una cinta. Así. Y luego le meto aquí. Hacemos dos dobleces de las orillas. Ajá. Eso. Y ahí le... Y de este lado así. Y ahí están sus envolturas para que ustedes estén con nosotros también disfrutando un poquito la Navidad y que no les cobren tanto en los lugares donde vuelvan. Exactamente. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros. De qué a ti, gracias. Sigan a través de las redes sociales, también suben muchísimo contenido y ustedes sigan disfrutando. Venga la alegría. Sergio. Ayer justo estábamos nosotros aquí en Venga la Alegría hablando de la pirotecnia, el mal uso de la pirotecnia y justo cómo puede afectar la salud. Pero también está con nosotros nuestra querida Laura Martínez, médico veterinario subtecnista, para hablar cómo no nada más afecta a los humanos, sino también afecta a los animales. Gracias por estar con nosotros, Laura. Hola, ¿qué tal? Hay que proteger a nuestras mascotas, no solo afecta a los perritos, afecta a aves, afecta a gatitos, pero principalmente a nuestros pequeños peluditos que tenemos en casa. ¿Cómo les afecta? Cuando escuchan ruidos muy fuertes, ellos lo perciben mucho más que nosotros, porque su audición está mucho más desarrollada. Y no es solo el ruido, también es el aspecto cognitivo, es decir, cómo lo ve en su entorno. Para ellos es un ataque directo, no saben que es un juego artificial, que no lo va a dañar, al contrario, sienten que lo están atacando. Una amenaza total. Exactamente. Ahora, ¿qué podemos hacer para arroparlos? Bueno, principalmente... Hola, rechancho, se llama rechancho. Hola. Bueno, hay que tener un poquito más de cuidado en perritos, como en este caso, que son perritos viejitos, perritos de raza pequeña, que tienden a ser los más vulnerables y los más nerviosos. Entonces, hay perritos que solo con confortarlos, con abrazarlos y decirles, aquí estás bien, aquí estás tranquilo, se calman. Hay otros perritos que necesitan más ayuda, como por ejemplo los vendajes. Ahora bien, no en todas las situaciones nos funciona. Hay unos perritos que sí, otros que no. Depende de la severidad. Hay perros que entran en un estado de ansiedad que les provoca taquicardia, incluso pueden llegar a un shock o un infarto. Pero, por ejemplo, ¿cómo sería un vendaje? Porque aquí tengo la venda, pero ¿cómo lo podemos colocar? Claro que sí, vamos a explicarlo rápidamente. Vamos a quitar su arnés. ¿Me ayudas? Él es súper lindo. Ven, rechanchito. Miren, es una venda común, va a depender del tamaño de nuestro perro. En este caso, como es un perro pequeño, vamos a ocupar una venda de 10 centímetros. Entonces, la vamos a partir a la mitad, bueno, la vamos a dividir a la mitad y la vamos a enrollar rápidamente por los extremos. Si me pudieses apoyar, esto con el objetivo de que se sientan seguros. Exactamente, les va a dar la sensación de que están abrigados, están arropados y están confortados. ¿Cómo la pasamos? Entonces, primero que nada, lo vamos a hacer en él para que sea más visual. Ah, muy bien. A ver, rechoncho. Primero que nada, vamos a dividir la venda a la mitad, ¿sale? Esto es importante. La dividimos y luego la vamos a enrollar. Si me apoyas de este lado y yo de este lado, para que sea más rápido, hacia el centro. El punto es llegar aquí. La vamos a enrollar rápidamente hacia el centro. Ahora, también muchas personas salen a las fiestas, a la casa de la abuelita y dejan a sus mascotas en casa. Y justo es cuando truena la pirotecnia y están solitos y llegan y pues hay desastre en la casa porque ellos están buscando sentirse seguros. Exactamente, es cuando nos funciona el vendaje. Lo vamos a colocar primero por el pecho, hacia arriba, damos vuelta. Sin apretar. Hay que ejercer presión, pero sin que sea demasiado. Porque el objetivo es que se sientan como... Se sienta como arropado, como adentro de algo, como seguro. Como un rebozo. Ajá. Por las costillas, por el abdomen y vamos a regresar el vendaje. ¿Esto también aplica en perritos grandes? Claro que sí, podemos hacerlo con un rebozo, como dice aquí este Sergio. Y puede ser también con una bufanda en un perro de talla mediana. Posteriormente hacemos un nudito aquí para que nos cercioramos de que no quede tan justo, pero sí de manera que se sienta seguro. Digamos que la diferencia entre tener que le pongamos un suéter a esto es que este tiene que estar un poquito más... Más presión. Como si no tuvieras en tus brazos. Exactamente, para que se sienta que está en brazos y se sienta seguro. También funciona ponerles unos pequeños taponcitos de algodón en los oídos. ¿Y se dejan? Algunos sí, otros no. Entonces, por eso es la importancia de que cada animalito responde distinto. Oye, ¿qué tanto lo tenemos que introducir? Porque ya es que luego nos dicen que no tenemos que meter demasiadas cosas. No hay que meterlo demasiado, solo cubrir el canal auditivo hasta ahí. Y también que nos sea fácil posteriormente retirarlo. Rechoncho lo representa. Porque si lo metemos demasiado, luego cuesta trabajo sacarlo. Entonces, de manera que cubra el canal auditivo y después con facilidad lo podamos retirar. Oye, Laura, ¿es válido ir al doctor, bueno, al veterinario o al tecnista y decirle, oye, ¿le puedes dar una pastillita o algo así? ¿Es válido o no? Claro que sí, claro que sí. Pero hay que asesorarnos. Lo que no es válido es darles medicamentos de uso humano. Porque a veces, ay, si esta pastilla me hace dormir, también se la puedo dar al perrito. Acuden a su médico veterinario cuando el ataque de ansiedad en sus mascotas sea excesivo. Es decir, cuando la taquicardia, la ansiedad o tengan problemas posteriores. Porque no es nada más al momento. No es nada más que pasamos una mala noche, un mal rato, sino que hay perritos que tienen problemas posteriores, sobre todo gastrointestinales, que al día siguiente empiezan con vómito, diarrea, por el estrés. Porque el estrés también les daña el colon y les afecta su estomaguito. ¿Sabes cómo se acabaría todo esto? Sin la pirotecnia. De hecho, está prohibida. Ayer hablamos de eso. Justo a quien venga la alegría. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Adiós. Patricio Berguetí. Arriba, 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 la mano bien arriba. Me llama mi barrio, Ciudad Deportiva, en la Moncloa, Coahuila. Saludos a todos. Saludos a San Jerónimo. Oye, ¿qué hicieron los wiewirisquis ahora? Los wiewirisquis fueron generosos. Ah, esa época de edad. Los teníamos clasificados como unos payasos muy tacaños. ¿No? Pero, ¿qué crees? Sacaron su niño interior y regalaron, ¿qué? ¿Qué crees? Premios navideños. Exactamente. Vamos a ver. Wiewirisquis, mis queridísimos amigos de Venga la Alegría, estamos en las calles, en la delegación Istacalgo, regalando premios, premios, premios. Buscaremos gente que quiera tener regalos de los destrapados. Necesitamos cuatro personas, cuatro personas, porque traemos cuatro regalos, cuatro regalos. Hay billulli, hay dinero, hay dinero y también alguien va a salir perdiendo. ¿Cómo se llama? Alexandra. Alexandra. Eduardo. Eduardo. Marco. Marco. ¡Ay, póntelo mejor, póntelo, no manquenlo! Ofelia, ¿eh? Aquí están cuatro regalos. Ahí están los regalos. ¿Quién va a escoger su regalo? ¿Qué quieres? ¿Cuál es el que quieres? Ese del medio. ¿Este del medio? Este, este, ok. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? La noche buena. ¡Oh, quiero la noche buena! ¡No, señora! No, pues como quieras. Sí, dígame. Ok, ahí está, ahí está. Este, espérate, este. Ok, este. Usted ya tiene su regalo. Le tocó este, que es el último. Vamos a ver qué es lo que les tocó. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Qué te regalan los destrampados? Es sorpresa, no sabes. ¡Oh! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Dele! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Un cubrebocas y un alcohol sanitizante! ¡Que lo use! ¡Que lo use! Está compartiendo, porque de eso se trata de compartirlo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Que hay! ¡Que hay! ¡Que hay! ¡Que hay! ¡500, 500 pesos! ¡Quinientos! 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 ¡Se lo gaste! ¡Se lo gaste! ¡Se lo gaste! ¡Quinientos pesos, señora! ¡Esos 500 pesos se los regalan los destrampados! ¡Eso es! Mis queridos amigos, estos son los juegos de destrampados. Ya vieron quién ganó, quién perdió. Somos los destrampados y llegamos hasta tu colonia. ¡Y que venga la alegría! Este año ha sido muy complicado para una persona a cual he aprendido a querer porque no lo conozco en persona. Pero usted tampoco la ha visto en persona, pero la ha visto a quien venga la alegría a lo largo de todo este año. Él es David Antolín. Ha estado peleando por su milagro que él nos compartió desde el inicio de año, que es tener un trasplante de pulmón, de pulmones, y se logró. Pero ha sido un proceso muy complicado. El 18 de enero pasado subió el video donde se presentó y dio a conocer esta enfermedad que le digo. Y luego el 20 de marzo fue trasladado vía aérea a Phoenix, en Arizona, Estados Unidos. Fue operado el 23 de abril pasado. Y bueno, pues mañana, jueves 23 de diciembre, se cumplen ocho meses de su cirugía. Me enlazo en este momento con mi querido David. David, ¿cómo estás, David? Muy buen día. Mi querido Sergio, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esas hermosas palabras. Querido mío, he visto que se ha complicado las últimas semanas, pero tú sigues peleando. Cuéntanos, ¿cómo está tu salud en estos momentos? Bueno, actualmente, muchas gracias por la invitación. Ahorita estoy en un tratamiento muy riguroso, muy fuerte, debido a una infección muy fuerte que he agarrado debido a mi bajo sistema inmune en los pulmones, claro. Ahora, he visto que ya estabas, lo platicamos la última vez que te entrevistamos, estabas en el hospital, te fuiste a tu casa, bueno, allá en Estados Unidos, saliste del hospital, luego regresaste y estabas muy deprimido porque regresaste al hospital y tenías ya mucho tiempo ahí. En este momento, ¿cuál es tu ánimo, querido David? Ahorita estoy muy optimista, a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo. Como puedes ver, estoy usando lentes debido a que el tratamiento es muy abrasivo, tanto en mis riñones como en mis ojos. Pero me siento muy optimista en que pronto voy a estar mucho mejor y me voy a recuperar primeramente el dios. ¿Cuál es el pronóstico optimista, querido David, de cuándo podrías, digamos, que dejar el hospital y regresar a México? Bueno, actualmente, perdón, anteriormente me habían pedido de nueve a un año, pero por esta complicación se va a extender, yo creo que a más de un año, un año y medio, sino hasta un año más, hasta que los doctores estén realmente convencidos de mi progreso y esté todo bien. Aparte de la bacteria que nos has platicado, que te atacó, o es un hongo, me parece, pues discúlpame esta pregunta tan simple que te voy a hacer. ¿Algún día te lo hice cuando recién habías sido trasplantado? Ahorita, ¿cómo respiras? ¿Cómo te sientes al momento de inhalar? Para nada, mis hechos, es una pregunta mala. Respiro muy bien, gracias a Dios. Lo que comentaba con los doctores es que nunca me sentí mal. Hasta eso, mis doctores muy bien pudieron diagnosticarme de una manera temprana ya que no permitieron que esto se agravara. Muy bien, pues ya se acerca la Navidad, es decir, ya se vienen los deseos de Navidad, de Santa Claus, ¿algo que le quieras pedir? Bueno, le quiero pedir a Santa Claus, más que a Santa Claus, a Dios, de que me siga dando más fuerza, en que pueda seguir continuando en este milagro de vida, que a pesar de las complicaciones, repito que me veo muy optimista en que muy pronto se pueda concretar de una manera exitosa también y, bueno, poder también conocerlos, primeramente Dios. Oye, David, y yo creo que hay que resaltar, aún sigues necesitando ayuda económica. Así es, Misert, ya que pues esto es un tratamiento extremadamente costoso. Estamos teniendo muchas dificultades, te voy a ser sincero en la cuestión de los fondos. Nosotros hemos tenido no que otro problema para empezar a pagar los medicamentos, pero yo tengo en fe en que la gente que siempre me ha apoyado en este año, ustedes, vamos a salir adelante. Ahí están saliendo en pantalla los nombres, bueno, los datos de la cuenta en el banco a nombre de Yasmín Guzmán Aranís. Es importante que usted que esté en casa comprenda esto. Primero es un milagro encontrar un trasplante tal cual de pulmones. Según es un milagro que David lo haya recibido, aun cuando esté peleando contra un hongo, una situación así. Lo otro es la lana, ¿eh? O sea, no hay dinero que alcance, no para una persona común, no para una persona como usted o como yo, que no nos alcanzaría para pagar esto. Entonces, es una forma de contribuir al milagro. A que sea un peso, diez pesos, mil pesos, lo que usted pueda aportar para David, siempre va a ser bienvenido. Bueno, David, ya para cerrar nada más te voy a decir una cosa, ¿eh? Cuando regreses a México, nos tenemos que ver y nos vamos a comprar unas gafas porque no te preocupes por los que usamos lentes. Mira, algunos nos dirán que somos nerds, nos dirán cuatro ojos. No. Yo digo que somos guapos discretos, ¿eh? Exactamente. Somos intelectuales así como tú, mi gente. Ahí está. Querido David, la mejor de las vibras, los mejores deseos. Estaremos en contacto, sabes que te quiero y que aquí en Venga la Alegría siempre tendrás un lugar en nuestro corazón y también para dar a conocer cómo vas y para que la gente te siga ayudando. Mándale un abrazo también a tus papás. Claro que sí, mi Sergio, yo también te quiero mucho, no solamente a ti, a todo el elenco de Venga la Alegría, a toda la producción que nos ha ayudado en este milagro de vida. Ustedes son unos representantes muy importantes de mi milagro de vida y, bueno, también a todo TV Azteca. Vamos a estar bien, David. Te mando un abrazo y muchas felicidades. Muchas gracias, mi Sergio. Bendiciones a todos y feliz Navidad. Feliz Navidad. Ahí está, ya lo dije. ¿Cómo ves, mi querido Horacio, Erika? Familia, Venga la Alegría. Y ustedes, como yo, ¿cuántas veces me han tirado un hueso de aguacate? Isabel Trapalcoyúa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por visitarnos. ¿Esto tiene una utilidad? Llevamos ocho años trabajando en Agatlics, el corazón del fruto, en el cual le damos un uso creando nuevos productos. ¿El corazón del fruto del aguacate? Del aguacate. Tiene historia nuestro primer árbol del aguacate y por esa razón creamos diseños en el cual el turista o la gente que nos visita se lleva un trocito de atlisco. ¿Cómo es ese proceso creativo? Es a través de una rebanadora que nos apoya para obtener estas piezas que puedes observar acá. De ahí pasamos a un deshidratado. Tenemos que limpiar esta semilla para quitar todo el polvo que lo cubre y ya que están listas se ponen a deshidratar. Este deshidratado las transforma en pequeñas maderitas. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de rescatar algo tan valioso para la gente de atlisco? Mi intención fue apoyar a estos productores del aguacate para exportar. Conocí a gente experta en el área de collería y fueron los que me dieron la asesoría, capacitación. Importante, porque yo sí quiero que nos presumas, Isabel, el punto hasta dónde han podido llegar con diseños, con collares maravillosos que tienes en este lugar. Hemos enviado a nivel nacional a varios estados, entre ellos ha sido Cancún, Chiapas, Ciudad de México, entre otros. Y a nivel internacional... Escuchen esto, dilo. A nivel internacional, hemos enviado a Miami, Denver, California, que son los puntos que más nos han solicitado. Ese es el inicio, obviamente, a la hora de empezar a crear una pieza. Ahí les va el trabajo final. Es una maravilla. Yo quiero verte trabajar. Es la parte creativa y entonces sí puedo llevarme un diseño exclusivo para Martín. Ah, pero yo no me puedo ir de aquí sin... ¿Y mi pulsera? Aquí está. Muy bien, Isa. Y es así como esta obra de arte ha quedado terminada. Mi pulsera de semilla de aguacate con piedra onyx. Así es, piedra onyx brillosa. ¿Contenta, satisfecha con esos ocho años de trabajo? Claro que sí, muy contenta, porque no solamente generamos empleos en este punto, sino también a través de la venta por catálogo, puntos de distribución, donde nuestro producto puede llegar a más lugares. Y familia, algo que presumirle al mundo, porque esto que para muchos es un desecho es basura, convertido en estas obras de arte, y sobre todo, tener trabajo y hacer equipo con más mujeres. Felicidades. Por favor, llévales ese abrazo y ese apretoncito de mano a todas ellas, porque mantener esto es lo más importante, pero además, presumírselo al mundo. Claro, claro. Que más personas conozcan el producto hecho con el hueso del aguacate. Aquí está listo. Así es. Familia, es momento entonces de regresar al foro. Gracias, misa. ¿Y eso qué es? Ah, ¿sabías que el aguacate se lleva con el mezcal? ¿En serio? Claro. Pero eso me voy a quedar averiguando. Mientras tanto, regresemos al foro. ¡Familio, ven a la alegría! Vamos a jugar el mejor juego en la televisión, que se llama... ¡Familio! ¡Familio, ven a la alegría! ¡Familio, ven a la alegría! Venga, Piedra, 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 Piedra. Ahí está. ¿Quién es el favorito? Recuerdo, tenemos regalo sorpresa. Capi, si puedes modelar, por favor, acá el regalo sorpresa. Regalo para el equipo ganador. Nadie sabe qué hay, pero hay un gran, gran regalo. Miren nada. ¿Qué será? Modelo de lujo. Ahí está. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí va. Arrancamos con Cintia Rodríguez. Cinco. Vamos a arrancar. Opinen en redes sociales, miércoles BLA. Yo me he olvidado porque me desperté temprano. ¿Por qué misión? La prueba, Cavier. Hasta miércoles BLA. Bendito suerte. Qué negativo eres, Horacio. Va, 20 segundos. Corre tiempo. Ahora. Película, no sabemos. Dos, la primera. Hace muchos años, mil. La segunda. Pequeza, niña, pequeña, linda, hijita, bebé. ¡Tiempo! Pueden robar el equipo del pueblo. Es fuertemente joven. ¡Ay, eterna juventud! Cerca, cerca, cerca. Cero a cero, no hay punto. Estábamos por ahí, muy cerca. Patricio Borghetti tiene los huevos rosados. Y acá me dio uno. Bueno, uno, al menos. Sí, no. El de... Se puede señalar. ¡Ay! ¡Vuelve a tirar! Tira igual, tira igual. Vamos, Borghetti. Igual, igual. Igual a tirar. ¡Mes uno! Tranquilo. Tranquilo. Tenemos otro tiro. Tranquilo, Borghetti. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Muy bien, gracias. Oigan, saludos a toda la gente que nos está viendo en esta mañana. Hashtag miércoles VLA. Son pueblo favorito. Venga, Pat. Veinte segundos, corre tiempo. ¡Out! ¡Tres, la primera, un! ¿La segunda? Un escrito, una leyenda, un rumor. Un plan. Perfecto. Perfecto. ¡Punto! ¡Sí, señores! Ya vayan escogiendo qué se van a poner la noche de mañana. Yo tengo mi ropa ahí en la cama. ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! No hay punto hasta ahora de ninguno de los equipos. Sí, dos, dos, dos. Horacio Villalobos. ¡Uno! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Menos uno! Hombre, ¿qué onda con este marcador? Pero yo también se lo grité a Patos. Ahí está. Vamos. Hubo Carmo. Horacio Villalobos, tienes veinte segundos para actuar. ¡Está tranquilo! ¡Corre tiempo! ¡Out! ¡Nombre propio! ¡Roma Frankestea! ¡Roma, Frankestea! ¡Punto! No estaba actuando la contractura, era Robocop. Ya aprendí que le haces aquí. ¡Vamos, el green! ¡Uno! ¡Ahí está! ¡Tres! ¡Vuelve a tirar el green! ¡Vamos a uno! ¡Vamos a ver! ¡Ándale mi green! ¡La mamá del green! ¡Venos lejos! ¡La mamá del green! ¡Más cerquita de ti, Milao! ¡Más cerquita de ti! ¡Vamos a ver! ¡Se prepara! ¡A punta! ¡Y fuego! ¡William Malmés! ¿Quién quiere? ¡No hay William Malmés este día! ¡Puro bueno! A ver, ¿quién? ¡Uy! Están tardando en decidirse. ¡Pato! ¡Pato! ¡Uno de los mejores jugadores! ¡Es que son buenos dos, tres, la verdad! ¡Vamos cero a cero! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Borghetti! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Más nerviosa, Laura! ¡Tres! ¡Venga! ¡En punto de quiebre! ¡Punto de quiebre! ¡Punto de fuga! ¡Punto de escape! ¡Punto de partida! ¡Punto! ¡Ah! ¡Por alguna razón y sin palabras se puso más fácil! ¡Qué dice su papá! ¡Qué no! ¡Qué dice su mamá! ¡Papí, de veras, alegría! ¡Está ganando el pueblo con un punto! ¡Papí! 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 ¡Iba a ser menesano! ¡Iba a ser robo! ¡Bendito de robo! ¡No! ¡Lista Tabatita! ¡Hashtag miércoles BLA! ¡Vamos! ¡Tienes segundos! ¡Corre tiempo! ¡Ah! ¡No sabemos! Cinco, la primera. ¡Tú! ¡Ese! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ahí! ¿Mujer? ¿Mujer? ¿Chica? ¿Chica? ¿Bella? ¿Cuerpo? ¡Ese cuerpo no es mío! ¡Ese cuerpo no es tuyo! ¡El cuerpo del delito! ¡Este cuerpo es mío! ¡Ese cuerpo no es mío! ¡Tiempo! ¿Te pertenece? ¡Ese cuerpo no me pertenece! Ok, ¿qué habías dicho, Cintia Rodríguez? Ya no sabía. ¡Ay, pues ya se me convirtió! ¡Ya 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 se me convirtió! ¡No hay punto para nadie! ¿Dijiste ese cuerpo no es mío o este cuerpo no es mío? ¡No, ya, ya! Fue lo que yo dije, ese cuerpo no es mío! ¿Cuál dijiste? ¡No, no entendí qué es la diferencia! ¡Ya, ya, ya! ¡No hay punto para nadie! Voy a ver la repetición para ver si... Quiero escuchar si lo dijo, este cuerpo no es mío. No, dije ese, dije ese cuerpo. Entonces, no hay punto, no hay punto. ¡No, no entendí eso! ¡No, nada más que está bien! ¡Capi Pérez! ¿En qué manos está? ¡Vamos, Capi! ¡Robu! ¡Ay, aviéntate! ¡Robu! Sin palabras, es cierre. ¡Esta día no va a ver la verdad! ¡Esta día no va a ver la verdad! ¡Esta me quisiera el regalo! ¡Robu! ¡Listo, Capi! ¡Venos segundos! ¡Saru! ¡Te voy a recomendar... ¡Cállate! ¡Te voy a recomendar que salgas del partido, por favor! ¡Venos segundos! ¡20 segundos! ¡Hay robo! ¡Corre tiempo! ¡Or! ¡Es canción! ¡Córrele, papi! ¿Cuántas son? ¡Dos, dos! ¡La primera! ¡Lejos! ¡Voy! ¡Allá! ¡Vete allá! ¡Punto! ¡Vete allá! ¡Marcador empatado! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Seguimos! ¡Seguimos con Sergio Sepúlveda! ¡Vamos a ser! ¡A las siete! ¡A las siete punto dos! que se amas con el objeto del crimen. Ahí estamos. Bien, no se lo pueden perder. Dos, dos, dos. Dos, por favor, Sergio Hernández. Dos, dos, tres. Voy a tirar, Sergio. Qué nervios. Dos, dos, dos. Cinco, William. Ahora soy a Llanobos. Horacio Villarobos. Aunque parezca muy muy difícil. No, relájate, Horacio, no te dejes un juego. Vamos, Horacio. No te dejes intimidar. ¿Tú crees que yo me dejo intimidar? Muy bien, esa es la actitud. 20 segundos, corre tiempo. Película, canción, nos vemos. Dos, la primera. Verde, blanco, azul, rojo. Blanco, azul, azul. Profundo. Azul lejano. Azul. Azul paralelo. Azul pop. Azul. Por tiempo. No adivinaron. Pueden robarla. Tres segundos. Azul cruzado. Incorrecto. Azul extremo. ¡Alextremo! Vamos a las 6.30. Álex, lo hacemos todos los días. ¡Ay, perdón! Todos los días. Fue culpa de la net que no vino. Huevo azul, Patricio. Azul porno. Al extremo. Al extremo. Al pato. Va pato con su uno. ¡Uno! ¡Cuatro para pato! ¡Cuatro para pato! ¡Le encanta! Vamos. Vamos, Patricio. Ay, no está fácil. Aparte, le hice muy cerca. ¿Listo, pato? ¿Extremo? ¿20? ¿Es así o es así? ¿Es así? Nos vemos al extremo. 20 segundos. Corre tiempo. Ahora. Dos, pato, no te confío. Dulce caramelo, dulce caridad, dulce juventud, dulce belleza. Dulce familia. Dulce punto. Un saludo para todos los que trabajan en la fábrica de Santa Claus. Ahorita están en friega. Bien. A ver, Marquior. Por Richie. Vamos a ver. Va ganando el pueblo, 2-1. Además, yo quiero ganarme el regalo. ¿No sabes qué es? Es un regalo sorpresa. ¡Ay, qué tira! ¿Dos? Ya tiró, ya tiró. No, 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 para atrás, para atrás. Venga. Vamos a ver. Cuatro. Bien, para digno. Puedes partir. Debe partir. No, no debes, puedes. ¿Listo, Horacio Villalobos? Está contento. 20 segundos, 20 segundos. Empato así de... No te confíes. 20 segundos. Corre tiempo. Tensela. Luna. Avatar. Nombre. Peter Pan. Gorilla. King Kong. Tarzan. ¡Punto! Ya entendió, Horacio Villalobos, lo de acá, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos con el otro huevo rosado. Ahí está, miren, qué bonita. William Valdez. ¿Quién? Laura adivinó la otra vez, ¿eh? Sí, pues te ponemos la diversa que aquí. Vale. 20 segundos, mi querida Laura G para adivinar. 20 segundos, mi querida Laura G para adivinar. Corre tiempo. Ahora. La primera, el calor, el aire, el aire de la, el aire del camino, el aire de la carretera, el aire de, el asfalto, el aire de la calle. ¡Punto! ¡Sí, señor! Un saludo para todos los niños que se han portado horrible durante el año y aún así esperan juguetes. No manchen, niños. ¡Va ganando el equipo del pueblo! Último turno por cada equipo, Tabatita, Huevo Amarillo. ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Ay, tres! ¡Buenas tiradas! Un, dos, por favor, un, dos, un, dos, cinco. Un, dos, mira, cinco. Un, dos, un, dos. ¡Ah! ¡No! ¡Puede partir! Es todo para ganar. Vamos, vamos, sí. ¿Quitamos el uno? Quitamos el uno. Quitamos el uno. ¡Órale! ¡Lista, Tabatita! Puedes partir. Lo voy preparando. ¡20 segundos! Te vas a botar. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Tres, la primera. Partí. Do, re, ra, rey, ro, ri. ¡Risa! Rico. 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 Y... Rico, oh. Rico, oh. Rico. ¡Cierto! Rico, oh. ¡Punto! ¡Celebrate good times! ¡Come on! ¡Celebrate! ¡Celebrate good times! ¡Come on! ¡Celebrate! Último turno del partido, Mariano el chef. Vamos, Mariano, 3-3 marcador. Punto de diferencia. ¡Hazle un uno! Cuidado con el menos uno. Que no te toque la espalda. ¡Ay, no! ¡Cuatro! ¡Y un disco dislocado! ¡Se lesionó, se lesionó! Mariano es señor de piso. ¡Vamos, Mariano! Se lesimó la inglesa. Por el punto de la diferencia. ¿Quieres partir? ¿Es correcto? Punto de la diferencia. Claro, claro. Vamos, 20 segundos, corre tiempo. Voy a partir. Ahora. 3, la primera. 5, 10. 17, 16. 16. 16 de... 16 de noviembre. 16 de septiembre. 16 de diciembre. 16 de mayo. 16 de enero. 16 de enero. 16 de enero. Marzo de marzo. 16 de enero. Punto de marzo. La arena estaba de bote en bote. La gente loca de la emoción. Ahí está, bailando Sandoval. El chef que mejor baila, mejor canta. Pero peor se viste. Qué bárbaro. Bueno. ¡Venga la alegría, mágicamente, gana en ese partido el pueblo! ¡Buenos! 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 ¡Buenos!